Muy buenas tardes. Quiero por favor agradecer al personal administrativo de este evento que me regalen 20 segundos para desde el fondo de mí expresar mi más profundo agradecimiento a las autoridades pertinentes por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes este espacio. Se me encomendó que habláramos sobre el pasado y presente de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Le quise agregar el futuro porque el futuro es hacia allá. Vamos a ver exactamente qué nos depara esto. Vamos a desarrollar una agenda, por supuesto, que empezará desde unos objetivos, pasando por introducción, historia, hasta llegar a qué hay de nuevo y conclusiones, por supuesto. Dentro de los objetivos o dentro del objetivo importante de esta charla es que si logramos que el desarrollo de esta, de este encuentro fisiopatológico nos permita desarrollar un mejor abordaje clínico diagnóstico y terapéutico de esta entidad, nos sentiríamos completamente satisfechos de ello. Por supuesto, vamos a empezar de pronto redundando en algo que ya viene siendo muy muy frecuente en estos en estos intervalos, como es la definición de la enfermedad renal diabética. Sabemos que la enfermedad renal diabética es aquella situación nefrológica en el contexto de una diabetes. Es decir, cuando una persona es diabética y desarrolla un síndrome clínico que incluye albuminuria, hipertensión y disminución progresiva de la función renal, estaremos hablando de enfermedad renal diabética. Si esto, por supuesto, logra confrontarse y corroborarse que es producido por una serie de lesiones estructurales, ya sea glomerulares, intersticiales o no, hablaremos entonces de nefropatía diabética. Y esta definición realmente aplica tanto para la diabetes mellitus tipo 1 como para la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, sería necesario entonces comprobar los cambios histológicos para poder enmarcar el término de nefropatía diabética. Dice alguien, o dijo alguien hace mucho tiempo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. De tal manera que me voy a tomar aquí unos cuantos segundos para empezar a hablarles de la historia de la diabetes como tal. Y fíjense que ya desde el papiro de Everest en el siglo XV antes de Cristo se empezaron a mencionar algunos signos y síntomas de esta enfermedad como tal. Pero fue Areteo de Capadocia en el siglo I después de Cristo quien hizo una postulación diciendo que la carne y los músculos se fundían para convertirse en orina. De ahí el término diabetes que en griego se asimila a sifón por la forma del sifón y por la producción de esa gran cantidad de orina que se traducía como la gran cantidad de agua. Pero Avisena en el siglo XI en el año 1020 en su famoso canon de la medicina Juan Unley, Árabe y Persa también mencionó datos muy relevantes sobre la diabetes. Se le debe a Thomas Willis en 1675 el apellido con que conocemos hoy a la diabetes. Él acuñó el término melitus que significaba sabor a miel, ¿verdad? Por lo dulce de la diabetes. La diabetes no fuera nada realmente si le debe gran parte de su historia a estos señores. Es decir, cuando tomaron a la famosa perrita Marjorie le produjeron una diabetes por un clampaje de la vía pancreática y tomaron macerado del páncreas de un mono, se lo inyectaron a ella y la mantuvieron viva hasta que se acabó el macerado. Esto dio origen realmente a una fórmula salvadora en la diabetes como es la insulina. El primer paciente que aplicó la insulina fue Leonard Thompson en 1922 en el Hospital de Toronto. De tal manera que estos señores, Banting y Macleod, se hicieron acreedores al Premio Nobel en 1923. Pero ahora dediquémonos un poquito al pasado de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Y fíjense cómo ya en 1852 el señor Bell señala ya una descripción de la lesión nodular y difusa, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, fue refrendado por estos dos señores que convirtieron gran parte de la diabetes en lo que hoy en día desarrollamos después. El señor Paul Kimister y Clifford Wilson fueron los primeros que hablaron que en la diabetes existen algunas lesiones. Ellos la describieron inicialmente como una lesión nodular. Más tarde se comprobó que es mucho más frecuente la difusa, pero fue prácticamente el origen de esto. Y fíjense que en 1936 se hizo la publicación de estos señores en donde ya se hablaba de lesiones intercapilares en el glomérulo o en el glomérulo de los riñones para poder determinar que estos cambios glomerulares en la glomérulo de fritis presentaban dos elementos característicos que era un proceso degenerativo con depósito de material hialino, alteración de la membrana basal para finalmente producir o publicarse como unas complicaciones inherentes a una glomérulo de fritis en el contexto de un paciente diabético. Por supuesto, más tarde se publicaron las diapositivas o las fotografías de estas lesiones netamente glomerulares. Se empezó a hablar de la glomérulo esclerosis intercapilar que coadyuvaba o confrontaba un cuadro clínico que en ese momento se determinó como un síndrome nefrótico en el contexto de una diabetes para hablar del famoso síndrome de Kimmich-Kell-Wilson. De tal manera que incluso 50 años después de la insulina, este señor Blotwood ya empezó a hablar de que definitivamente había otras situaciones que evolucionaban histológicamente en el contexto de una enfermedad renal diabética y las llamó lesiones exudativas. De tal manera que la diabetes y la enfermedad renal diabética como tal va en conexión directa con algunos factores de riesgo que hacen que progrese a una enfermedad más agresiva como tal. Y entonces tenemos estos diferentes factores de riesgo como factores genéticos, la hipertensión, la raza, el peor control glicémico, el tabaquismo. De tal manera que, fíjense, podemos hoy en día destinar que la enfermedad renal diabética está rodeada de todos estos factores que son los que van a intervenir directamente en el desarrollo de su fisiopatología como tal. Los factores genéticos, recordemos los indios Pimas, dos generaciones completas de diabéticos que realmente marcaban que había un componente genético inherente en el contexto de la enfermedad renal diabética. Y esto también se puede apreciar en hermanos diabéticos, primos diabéticos, todo un conglomerado familiar diabético. Y los factores metabólicos, como veremos más adelante, parten de la hiperglicemia como tal. Es que diabetes es hiperglicemia más otras cosas, ¿cierto? Bueno, entonces recordemos un poquito qué ocurre con la hiperglicemia. Diabetes, que es un nivel elevado de glucosa que no se ha podido controlar por diferentes métodos. Recuerden que la glucosa cuando ingresa a la célula lo hace a través de sus receptores GLUT1, pero además si esta glucosa no sufre una fosforilación interna, pues se va a devolver porque difunde muy fácilmente. Ella usa mecanismos de difusión facilitada. Y la glucosa dentro de la célula tiene dos vías importantes. Uno que es la vía glucolítica para producir realmente acción en el ciclo de KREP y la otra que es la acción de almacenarse en forma de glucógeno. Si nosotros miramos lo que ocurre con la persistencia de la elevación de esta glucosa, mire, vamos de donadores de electrones, se altera el potencial de membrana mitocondrial, hay producción de radicales libres y esto va a producir que tengamos cuatro vías metabólicas que van a producir el daño en la enfermedad renal diabética como tal. De tal manera que vamos a dedicarnos a mencionar estas cuatro vías. Uno es la vía del sorbitol o la vía de los polioles. Recuerden que la glucosa, al estar mayor tiempo incrementada e ingresar a la célula, se puede convertir en sorbitol a través de la aldolasa reductasa. Y este sorbitol, en conjunto con la fructosa, pues por supuesto altera el potencial redox a través de una mayor oxidación del NAD, produciendo que la cantidad de glutatión reducida, de la glutatión reductasa, aumente y disminuya la producción de glutatión reducido, que sabemos que es un elemento importante en la acción intracelular. La otra vía metabólica es la vía del diacilglicerol y la proteína quinasa C, que quise resumírselas en este cuadro que se torna muy importante. Fíjense, la hiperglicemia por un lado incrementa los niveles de diacilglicerol y este incrementa los niveles de la proteína quinasa C bajo sus distintas isoformas y cada una va a tener una vía para poder producir su acción final, que es deleteria como esta que vemos aquí. Fíjense, por un lado se disminuye la sintetasa del óxido nítrico, se incrementa la endotelina, produciendo por supuesto anomalías de flujo sanguíneo. El incremento del factor de crecimiento del notorio vascular aumenta la permeabilidad vascular con angiogénesis por otro lado. Estas mismas isoformas van a incrementar el factor de crecimiento tumoral beta con incremento de colágeno y fibronectina para producir oclusión capilar. A su vez, el incremento por otro lado del factor inhibidor del plasmino se incrementa con disminución de la fibrinolisis, produciendo nuevamente oclusión vascular. El factor de necrosis tumoral kappa beta incrementa la expresión de genes proinflamatorios, que lo veremos más adelante, y por supuesto el incremento de las producciones de especies reactivas de oxígeno va a tener diferentes efectos que describiremos más adelante. La tercera vía es la vía de la exosamina. Y fíjense, la misma glucosa elevada, por supuesto, va a incrementar los niveles de fructosa 6-fosfato y esto conlleva que la glucosamina 6-fosfato, a través de la N-acetil glucosamina, ingresa a las células, modifica la síntesis proteica aquí para producir nuevamente factor de crecimiento tumoral beta y elevación del factor inhibidor del plasmino. Por otro lado, esta de pronto es la gráfica que más podemos recordar y que más de pronto nos llegue a la memoria. Fíjense, la misma glucosa elevada, la primera acción que hace es glicar las proteínas. Recuerden que el ejemplo máximo, o un ejemplo simpático de glicación de proteínas, pues es la hemoglobina glicosilada. Es decir, la glucosa se une a la globina como tal. Y esto se va acumulando, se forman unos cuerpos de amadores y estos cuerpos de amadores, después de una gran reestructuración y reacomodación, se termina convirtiendo en estos ACE, que son los productos finales de la glicosilación avanzada y estos, a través de su receptor, ingresan a las células para producir alteraciones mitocondriales y esto que hoy en día lo asimilamos incluso a la tragedia que nos está ocasionando en este momento el COVID, la famosa producción elevada de citoquinas para terminar produciendo toda la serie de daños que veremos más adelante o que describiríamos más específicamente. Esto, por supuesto, el COVID pasa en 14 días y puede traducirse a la muerte, pero la diabetes es para toda la vida cuando se tiene en este momento. Entonces, las cuatro vías metabólicas se compaginan con la biomedinámica y la biomedinámica no es otra cosa que, inducida por la misma hiperglicemia, la misma hiperglicemia conlleva a que, por supuesto, la carga filtrada de glucosa se incremente, haya una mayor filtración de glucosa, haya una mayor activación de los transportes sodio, de los transportes sodio y glucosa para que finalmente la cantidad de sodio que lleva a la mácula densa está disminuida, se bloquea el feedback tubulo glomerular, se produce vasodilatación de la arteriola aferente, produciendo finalmente una mayor filtración con incremento en la presión intraglomerular y acuérdense que hipertensión en el vaso significa esclerosis finalmente. Los glomérulos son vasos, terminan esclerosándose como ocurre aquí en el glomérulo diabético. Este es un glomérulo normal, este es el que tiene diabetes y esta es la complicación final de la diabetes como tal. De tal manera que la gran activación del sistema de reniña de autensina, pues además de producir los daños a los órganos que ya conocemos, en el riñón termina alterando el mecanismo homeostático, produciendo mayor gravedad en el desarrollo de enfermedad renal diabética. Bien, entonces fíjense cómo pudiéramos asegurar que la diabetes realmente es una gran enfermedad inflamatoria. Y es que todas las citoquinas que describimos anteriormente al producir toda la elevación de estos factores de crecimiento, recuerden que esta estructura, el epitelio que son los podocitos, tiene un sistema de anclaje a la membrana basal a través de las integrinas o de estos glicanos y esta es la membrana basal con sus componentes que ya conocemos como los protoglicanos, el colágeno, toda esta reacción inflamatoria va a terminar produciendo una transformación en este elemento que conocemos como fibroblasto, produciendo finalmente esclerosis y alteración de la membrana de la barrera de filtración. Pero el daño inflamatorio no termina ahí. Fíjense que las mismas citoquinas producen toda esta situación. Cuando la mitocondria y el interior de la célula no es capaz de regular su digestión, no es capaz de regular los mecanismos intracelulares, esto se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a condicionar toda una serie de alteraciones inmunológicas a través de vías que ya conocemos. Incluso hay una relación directa entre la pérdida de la membrana de la barrera intestinal. Recuerda que nosotros mantenemos siempre un equilibrio intestinal con la microbioma. A través de la hiperglicemia y de la activación de esa vía inflamatoria se rompe esta barrera, produciendo una entidad que conocemos como disbiosis e inflamación crónica con mayor agravamiento de la situación que estamos describiendo. El otro componente importante es la predisposición genética. Fíjense, independientemente de lo que ya comentábamos hace un ratito sobre el componente genético, es importante ver que, así como hay personas que, con un buen control glicémico, nunca desarrollan enfermedad renal diabética, hay personas que con muy buen control glicémico sí logran desarrollarla. Y otros con muy mal control glicémico nunca van a una máquina de diálisis. Por lo tanto, se establece que alguna predisposición genética debe haber en este tipo de pacientes para favorecer el agravamiento, el desarrollo de una mayor complicación en la enfermedad renal diabética como tal. Pero esto es lo nuevo. Es decir, las nuevas teorías, nuevamente, el espacio que ocurre entre hiperglicemia y el órgano y las lesiones efectoras de esta hiperglicemia, vamos entonces a mencionar lo que realmente podemos entender como una nueva teoría en la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Las modificaciones genéticas que ocurren, ya nos metemos entonces con la estructura intracelular y hablamos que el factor eritroide está disminuido y se incrementa el factor de crecimiento tumoral beta 1 para, en conjunto con la famosa regulación epigenética que no es otra cosa que la hiperglicemia es capaz de metilar el DNA. Cuando metila el DNA, ya un DNA que no cumple la función primordial para la que está creado es capaz de producir microRNAs y estos microRNAs ya no codifican las proteínas para las que están diseñados a codificar, producen alteración en las proteínas trasmembranas de las histonas, incrementando alteración en las vías de señalización ras e incremento en el factor de crecimiento tumoral beta 1 y esto se traduce finalmente en una expansión de células mesangiales y fibrosis tubulo interdicial. Recuerden que el daño no solamente es glomerular. Entonces, al haber esta alteración, esta se está atribuyendo en este momento a este tipo de alteración. Por otro lado, la misma hiperglicemia interviene en la disminución de la autofagia podocitaria. Fíjense cómo es importante este equilibrio. Hombre, los podocitos son células epiteliales. Las células epiteliales necesitan un ciclo, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse, morir y reproducirse nuevamente. Es decir, todas las células tienen ese ciclo. Parece ser que la hiperglicemia disminuye la apoptosis podocitaria, lo cual, recuerden que se necesita la activación de la vía emetor, que es una vía netamente proliferativa, para que al disminuir la autofagia podocitaria se va a alterar incrementándose las betas restinas y como dije en un principio, son parte de los destos glicanos que promueven la unión entre el podocito y la membrana basal e incluso se estima también que la misma síntesis de la membrana basal puede estar estimulada a través de esta vía. Disminuyen la adenosina monofofato quinaza con disminución también de la fosfo-inositol-3-quinaza para producir, por supuesto, disminución glomerular con proteinuria, es decir, esta es otra explicación a la aguminuria del paciente con hiperglicemia y enfermedad renal diabética. Pero la disfunción mitocondrial a la que hice mención al principio también va a tener una carga importante alterando la producción de superóxidos mitocondriales que son fundamentales para que la mitocondria pueda ejercer su acción. De tal manera que se traduce esto nuevamente en una disminución de la adenosina monofofato-quinaza con disminución de la sintetasa del óxido nítrico con incremento de los factores de necrosis tumular capa beta incremento de las citoquinas profibróticas para producir un estado inflamatorio crónico con difusión vascular y fibrosis tubulo-interdicial. Entonces, si se dan cuenta, estamos en este momento conjugando nuevas teorías de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética como tal. De tal manera que podemos entonces esquematizarlo de la siguiente manera. La diabetes mellitus a través de los factores metabólicos que ya mencioné como las cuatro vías metabólicas a favores coayudados con el factor hemodinámico a través de la activación del sistema de renal genotencina pues va a conllevar a que se active la señal de vías intracelulares a que se produzca un gran estrés oxidativo la misma disregulación de la autofagia que acabamos de mencionar con los cambios epigenéticos para producir inflamación, fibrosis y finalmente la enfermedad renal diabética como tal. Esto le traje a colación porque esto es lo que tradicionalmente nos han enseñado que la evolución natural de la enfermedad renal diabética como tal o de la diabetes como tal a través del famoso concepto de Kussman nos decían usted desde la hiperfiltración sin proteinuria hasta la producción de enfermedad renal terminal se gasta 20 años pasando por cada una de estas etapas pero hoy en día se acuñó el concepto de variabilidad de esta progresión y entonces ya vemos que podemos pasar de hiperfiltración sin proteinuria a disminuir la tasa de filtración glomerular sin pasar por los eventos subyacentes o lo contrario podemos pasar con un paciente con proteinuria significativa a disminuir la hiperfiltración sin proteinuria ok pero que hay de nuevo me voy a permitir aquí robarme dos minutos más para mencionarles que este tipo este tipo de de situación es completamente novedosa y se ha descrito que puede ya haber algunas alteraciones genéticas a través de la de los genes que codifican a la carnosinasa dipectidasa 1 y 2 bajo este gen que contiene un trinucleotido 5 para hablar de que puede ser un factor protector es decir todo aquel paciente con enfermedad renal diabética que está en hemodiálisis y que se le detecta este gen puede tener una mayor un mayor beneficio para sobrevivir entonces ojo con esto esto yo creo que ya también se ha se ha hablado como es la medición o la velocidad de la onda de pulso tobillo brazo para medir esta relación cuando medimos la relación tobillo brazo y esto sobrepasa esta relación normal debe ser de 1 a 1.29 de tal manera que cuando esto está alterado no es otra cosa que la expresión de una disfunción endotelial que como sabemos también va a coadyuvar a un mal pronóstico en la formación o en la progresión de la enfermedad renal diabética esta la enegal que nosotros estamos acostumbrados a relacionarla casi que exclusivamente con la injuria renal aguda fíjense que también se está estableciendo o se está estableciendo como un biomarcador temprano de nefropatía diabética independientemente de la microluminuris y esto que está aquí que parecería de pronto algo cómico ¿no? se realizó un trasplante de islotes pancreáticos debajo del cáncer renal de esta radica y encontraron que el trasplante de islotes fue exitoso y protegía contra la nefropatía diabética mejor que el tratamiento con insulina presentando una perspectiva alegre para el tratamiento o prevención de la nefropatía diabética temprano de tal manera que pudiéramos entonces concluir que si conocemos realmente el desarrollo de la enfermedad renal diabética para convertirse recordemos que es la principal causa de enfermedad renal crónica en todo el mundo si logramos tener un verdadero conocimiento a profundidad de esta fisiopatología podemos tener expectativas ante lo novedoso es decir miren todas las partes donde se puede seguir interviniendo con esto no quiere decir que no se ha intervenido sí señor recuerden que hasta ahora todo lo que se ha hecho para tratar de meterse en cada una de las vías inclusive contra los ACE contra los diferentes receptores que se han bloqueado en cada una de la evolución fisiopatológica de la diabetes ha estado no ha dado resultado pero quien quita que más tarde podamos realmente tener la oportunidad de poder enlentecer esta progresión o de poder detener esta gran esta lesión tan tan dañina para el paciente que logra terminar en falla renal crónica y sigue siendo realmente una causa importante de ella si hasta aquí he logrado sembrar la inquietud en ustedes créanme lo que me siento más que satisfecho de verdad muchas gracias por la atención prestada y por supuesto nuevamente la invitación al mejor municipio del Atlántico como lo es Santo Tomás muchas gracias